que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks el día de hoy señores pues bueno han actualizado lo que es la tienda supuestamente han actualizado lo que es la tienda y pues bueno tenemos lo que son varias cosillas similares o por no decir que son las mismas porque la realmente chicos yo creo que esta es la peor actualización de la tienda que han puesto hasta el momento no sé si se les han acabado las ideas o no sé si tienen mucho trabajo y no pueden ahí estar haciendo nuevas cosas para la tienda lo cual pues bueno no sé se me hace algo verdaderamente no sé a una burla señores una burla en nuestra maldita cara chicos una burla en nuestra maldita cara y la verdad es de que pues bueno obviamente como estamos viendo hay muchas cosas que volvieron a sacar que habían sacado ya se habían la primera vez en la tienda lo cual algunas de esas cosas pues bueno algunas creo que las aumentaron de precio creo o no no creo que no pero volvieron a poner lo mismo o sea realmente nada más agregaron una que otra cosita lo cual pues bueno yo creo que no hay mucho de qué hablar sinceramente acerca de lo que es la tienda no hay mucho de qué hablar pero si me da un poquito de coraje porque pues bueno yo les había comentado que estaría bien que la actualizarán no sé cada 15 días por lo menos para que les diera tiempo de hacer algo ya sea bien en lo que es la actualización o bueno en este caso en algunos nuevos diseños en cuestión de skins y todo este rollo no sé no sé si lo que si los traiga muy ocupados lo que es la nueva lo de esta fase 2 que pues bueno obviamente no metieron lo que son las rankings y van a meter el nuevo personaje etcétera etcétera no entonces relativamente chicos pues bueno me volvieron a meter lo que son algunos algunas emociones o bueno algunos bailes vale que ya habían metido en la tienda en tiendas anteriores además de que volvieron a poner la skin precisamente de dalas volvieron a poner la skin de dalas y las skins para las armas la verdad es de que sinceramente son lamentables chicos las las skins de las armas lamenta son lamentables además de que pues bueno esta una de las skins también es una skin de las prende la primerita tienda que salió de la primerita tienda que salió es esta skin entonces pues bueno de hecho que no sé si fue de la primera tienda o fue de las primeras cosas que te vendían literalmente pero creo que fue de la primera tienda que es cuando salió la skin de lancer que es esta de colores creo que ahí mismo salió esa skin pero bueno ahorita lo vamos a ver señores y ahora si no pusieron absolutamente nada ahora si no pusieron absolutamente nada para poder comprar con reputación entonces digo de alguna manera primero los emocionan primero nos emocionaron primero nos emocionaron con que pues iban a poner cosas para comprar con reputación y todo realmente no pedíamos la gran cosa no pedíamos skins super mamalonas no pedíamos skin super épicas para comprar con reputación sino simplemente cosas sencillas cosas básicas voy a dar mi opinión chicos acerca de la tienda pero primero vamos a ver y bueno lo que yo pondría no opinión sino lo que yo hubiera puesto ya sea bien con compras de reputación pero bueno para empezar chicos vamos a comenzar precisamente con lo que es este lado no que tenemos a lo que es la nueva skin de dalas vale no bueno ni tan nueva porque fue la primera skin que salió de hecho fue la primera skin que salió de dalas precisamente junto con la de lancer si mal no me equivoco o no no recuerdo muy bien pero creo que salió junto con la de lancer está muy muy guapa lo que es la skin está muy muy chula y pues bueno sinceramente a mí me encantó muchísimo esta skin de dalas la verdad me encantó muchísimo sin embargo no me la voy a comprar porque no me la voy a comprar porque pues no sé siento que después me voy a volver a arrepentir me voy a arrepentir chicos porque pienso comprarme dos cositas de aquí la verdad pienso comprarme dos cositas de aquí si no es que hasta una bueno la verdad es de que no tendría sentido tener ahorrado ahí r dólares que no voy a ocupar pero bueno en fin eso lo vamos a ver ahorita entonces pues bueno la verdad es que a mí me había gustado muchísimo la skin de dalas estaba muy guapa y decía bueno porque no está chida pero en ese momento no tenía los r dólares ahora los tengo y la verdad es que no me los quiero comprar a pesar a pesar chicos de que es de los personajes que suelo ocupar pues bueno no no a diario ni a cada rato pero si constantemente si constantemente suelo ocupar lo que es la skin del dalas sin embargo no me la voy a comprar porque pues no o sea tampoco no es así como que diga ay me muero por la skin pues no digo si está guapa está chida pero tampoco no es una skin que diga ay la quiero no o sea siempre la quise o sea literalmente pues no pero bueno esta skin ya la habían puesto anteriormente en una de las tiendas de las primeras tiendas que salieron ya habían puesto lo que era este skin y pues bueno total la volvieron a poner supongo que ya no ya no supongo que se les acabaron las ideas o a lo mejor han de estar muy ocupados para crear nuevas skins y volvieron a poner otra vez lo que ya habían puesto en una tienda anterior lo nuevo que metieron chicos lo nuevo que metieron fueron estas skins vale que están súper básicas ok estas skins que están literalmente están súper básicas y yo sigo siendo de la idea que no deberían de poner esta arma la verdad no deberían de poner esta arma para para demostración porque la verdad es de que la skin en esta arma no luce hubieran puesto el arma del dog hubieran puesto el arma de de cómo se llama de talon o de glitch hubieran puesto esas armas que en esas armas pues luce un poco más tiene un poco más de estética lo que es esa arma vaya no o sea como que está un poquito más compleja y el y el skin o la skin abarca más el arma no que aquí pues bueno la verdad es que aquí ni siquiera resalta lo que es la skin lamentablemente aquí ni siquiera resalta la skin y déjenme les digo también otra cosa chicos déjenme les digo otra cosa que literalmente las skins de las armas como que siento que no lucen porque no lo sé no lo sé no lo sé pero siento que como que de repente no lucen las skins de las armas en fin esto es una una skin que yo hubiera puesto con reputación y sinceramente es una skin que yo hubiera puesto ya sea bien para comprar con reputación y las skins que salieron en la tienda pasada que precisamente fueron o no fue la tienda pasada fue la antepasada que precisamente era la skin esta que cambiaba de color a color verde como color como este tipo de color y un como azul un azul marino que cambiaban de color que son animadas que son un poco más chidas pues bueno a lo mejor si tiene sentido que las pongan con algún tipo de costo ya sea bien con r dólares pero este tipo de skin chicos la verdad siento que no vale la pena vale siento que no vale la pena sinceramente son skins demasiado básicas la otra es de que pues bueno obviamente esta si es una nueva skin está guapísima la skin de talón sinceramente está guapísima la skin de talón y pues bueno yo sé yo sé que me voy a arrepentir de esto la verdad yo sé que me voy a arrepentir de eso porque si ahorita pusieron cosas repetidas de la tienda de la próxima tienda estoy 100% seguro que van a meter algo nuevo que van a meter algo nuevo y yo sé que me voy a arrepentir pero la verdad es de que me quiero comprar esta skin de talón la verdad es que está guapísima la cual me la voy a comprar lo siento yo sé que me voy a arrepentir chicos yo sé que me voy a arrepentir porque en la próxima tienda estoy 100% seguro que van a venir cosas nuevas pero pues ni modo la verdad es de que la skin de talón está súper chulísima está guapísima y esta skin era de las skins que se habían filtrado en los vídeos que yo había subido a principios cuando recién empezábamos a jugar ro company fueron de los primeros vídeos que empecé a subir que esta skin ya se había filtrado y que de hecho les había comentado que pues bueno estaría bien que lo mejoraran un poquito y pues sí obviamente lo mejoraron cañón obviamente yo les había comentado en ese momento que era un prototipo ok no que era la skin definitiva y la verdad es que sí de alguna manera pues sí sí lo mejoraron sinceramente sí lo mejoraron entonces pues bueno creo que realmente sí sí vale la pena chicos la verdad es que sí vale la pena la skin así de que pues bueno pues ya la tenemos creo que es de lo mejorcito creo que es de lo mejorcito que metieron en la tienda volvieron a meter lo que es el mismo baile vale volvieron a meter lo que es el mismo baile que ya habían puesto anteriormente en otra de las tiendas también y este este bueno pues obviamente no quitaron precisamente no quitaron esto del sprite vale que ya lo tenemos obviamente que este sprite precisamente lo podías comprar con reputación esta esta arma bueno más bien este skin de arma chicos era la que les comentaba esta skin fueron de las primeras skins que salieron fueron de las primeras skins que salieron digamos de las primeras tiendas y la volvieron otra vez a poner a la verdad es de que no me vayan a salir con que mucha gente estuvo pidiendo que volvieran a meter las skins porque eso sería una maldita mentira mucha gente realmente lo que espera en una tienda es que siempre haya cosas nuevas no que te pongan lo que ya anteriormente habían puesto entonces esta skin chicos esta skin la habían puesto anteriormente en la primera de las tiendas precisamente con la skin de lancer la habían puesto si recuerdan que yo había puesto la tienda y les dije que pues no que realmente no me gustaba muchísimo que no me gustaba mucho lo que era la skin y me terminé comprando la skin anaranjada entonces pues bueno en fin esa es una de las skins chicos y bueno esta esta para que vean esta para que vean chicos si estoy de acuerdo si estoy de acuerdo en que si cueste porque por lo menos no es una skin lisa o sea no es una skin así de un solo color vaya no si tiene así como que de alguna manera pues tiene un diseño a comparación de la skin esta de como se llama a comparación de la skin esta de jade que la verdad es una skin demasiado básica que yo la hubiera puesto para poder comprar con reputación y cuando dije cuando cuando dije que podíamos comprar skins básicas con reputación me refería a precisamente este tipo de skins o la skin de color rojo que habían puesto también anteriormente en una de las tiendas esas skins son las que deberían de poder de poner para poder comprar con reputación el nuevo de la nueva emoción que es la que la que tengo pensado comprar es esta vale es de lucha es de lucha vale ahí está es de lucha chicos entonces pues bueno literalmente creo que entre comillas podría estar buena pero tampoco no me acaba de convencer esa es la que yo tenía planeada es la que yo tenía planeada este como se llama comprarme y no sé a lo mejor y si igual y me la compro digo pues ya que caso tiene no literalmente ya que caso tiene el que pues tenga guardado 200 r dólares la verdad no que caso tiene que tenga guardado ayer 200 r dólares y si la verdad es de que son muy pocas cosas las que puedes comprar con 200 r dólares vale volvieron a poner precisamente o más bien ni siquiera lo quitaron chicos ni siquiera lo quitaron ni siquiera lo quitaron lo que es esta emoción porque literalmente ay wey literalmente pues está está pésima la animación la verdad está pésima a mí no me gustó en lo absoluto y nada más en todo el tiempo que llevo jugando creo que nada más la he visto una sola vez que alguien la compró de ahí en fuera de ahí en fuera nadie la compró chicos de ahí en fuera nadie más la compró prefirieron comprar la otra del baile del loco que este que este baile y pues bueno lo que es el sprite no lo que es el sprite de glitch que no lo pusieron para comprar con reputación lamentablemente lo pusieron con 300 r dólares yo no gastaría 300 r dólares por un estúpido skin un estúpido sprite la verdad pero pues saben que yo pienso que ya no pusieron sprites ya no pusieron sprites perdón ya no pusieron sprites gratuitos con reputación porque pues obviamente ya tienen los sprites que van desbloqueando con las maestrías de cada uno de los jugadores ahorita yo estoy tratando de desbloquear lo que es las tres maestrías de talon para ver cuál es su emoción pero bueno en fin chicos lamentablemente la tienda no valió la pena el día de hoy lo único que valió la pena pues fue la skin del talon fue lo único que valió la pena y pues nada tontos la pusieron de a 1200 r dólares nada tontos y lo demás pues bueno básicamente lo demás fue así como que reciclaje y demasiado demasiado básico así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar el videito espero que les haya gustado ya saben como siempre sus opiniones aquí abajo en los comentarios me gustaría leerlos saber ustedes qué opinan sobre lo que está haciendo row company en la tienda o bueno lo que hizo por lo menos en esa tienda esperemos que en las tiendas más adelante pues no hagan esto y la verdad chicos pienso yo que deberían de que deberían de dejar la tienda 15 días si no es que hasta 20 días vale cada 20 días estar actualizando la tienda para que de esa manera pues les pueda dar tiempo para que de esa manera les pueda dar tiempo de crear nuevas skins no lo sé igual y la gente que trabaja precisamente los diseñadores no creo que necesiten más de 20 días para poder crear no sé este tipo o este estilo de skins no lo sé yo no trabajo de eso pero bueno en fin chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado espero que les haya servido y si es así pues bueno ya saben ese like que la verdad ayudaría un montonazo para poder seguir creciendo en este canal que pues bueno ya aparentemente está estancado así de que pues bueno mis queridos confitones espero que bueno les haya les haya gustado las skins a mí la verdad no no me gustaron así de que pues bueno nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalguita derecha chicos y yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós que por cierto chicos perdón que se me haya pasado ya había terminado de grabar el videito pero pues bueno que creen señores que precisamente el día de hoy acaban de meter a lo que es el nuevo personaje de Dahlia señores acaban de meter el nuevo personaje de Dahlia y cuesta 20 mil de reputación el desbloquearlo chicos cuesta 20 mil de reputación el desbloquearlo así es de que como yo los tengo los voy a desbloquear de una vez ya tenemos la nueva la ya tenemos el nuevo personaje chicos ya tenemos el nuevo personaje precisamente que es Dahlia y pues bueno vamos a ver cerebro de las tácticas por escuadrones Dahlia ahora aporta su experiencia a Roe Company como líder de la escuadra militar yo sé que me voy a tardar más en este video chicos pero pues bueno lamentablemente no lo quise hacer en un video nuevo porque pues obviamente sería algo asqueroso pero bueno en fin la cuestión es de que dice vinculate a un aliado durante la vinculate que? vinculate a un aliado durante la ronda mientras ese aliado esté derribado puedes reactivar esta habilidad para comenzar a reanimarlo inmediatamente si estás a una distancia de menos de 30 metros madre mía crack madre mía señores madre mía lo que estoy leyendo o sea que vamos a poder o sea a ver a ver a ver a ver quiero yo entender vinculate a un aliado durante la ronda mientras ese aliado esté derribado puedes reactivar esta habilidad para comenzar a reanimarlo madre mía o sea que me puedo esconder a determinada distancia me puedo pero a ver a ver a ver a ver yo no entiendo ah oh madre mía oh my god esto está súper genial sistema de compañeros pasiva herede la pasiva de tu aliado vinculado durante la ronda órale pues bueno la verdad es que realmente no sabemos cuál sea así como tal el día de hoy lo vamos a probar chicos directo hoy en twitch link en la descripción directo hoy de rock company link en la descripción mi canal del link de mi canal del twitch está ya es que ya no sé ni lo que digo señores pero hoy directo de rock company probando la nueva operadora o bueno probando el nuevo rock en twitch señores ya saben el link en la descripción y pues bueno ahí tenemos lo que es el arma el arma objeción y lo que es el arma mxr que es similar a la que tiene este talón así de que pues bueno chicos madre mía madre mía señores madre mía lo que estamos viendo a ver vamos a ver cómo le queda esta no está del nabo a ver cómo le queda esta no del nabo wey puta madre wey pues mejor le quedó mejor le dejo la naranjada creo que está mucho mejor así de que pues bueno chicos el día de hoy el día de hoy señores directito en twitch probando la nueva rock es que la operadora la nueva operadora la nueva rock no me interesa link en la descripción chicos link en la descripción chau chau